Desde hace 10 años funciona el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, luego de que muchas personas soñaran con contribuir al desarrollo educativo y profesional de la zona. Una de las gestoras fue la doctora Catalina Montes, a quien rindieron honores en la inauguración del Salón de Usos Múltiples, que a partir de hoy lleva su nombre. Y este día pues estamos celebrando la inauguración del Salón de Usos Múltiples con el nombre de la doctora Catalina Montes. La doctora Catalina pues ella es hermana del padre Segundo Montes, asesinado en la UCA el 16 de noviembre, y pues la doctora impulsó a través de la Fundación Segundo y Santiago Montes, que a su vez fue presidenta, y impulsó la construcción del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes. Entonces ella gestionó en España, en Valladolid, pues la gestión de fondos a través de la Fundación para poder apoyar a la comunidad en esta iniciativa de llevar educación superior a los jóvenes del Departamento de Morazán con pues la construcción de este instituto. En el Salón de Usos Múltiples de tan importante institución, a diario los estudiantes muestran sus habilidades a través de proyectos que presentan, y ante las características y el gran aporte por parte de la doctora Catalina Montes, decidieron nombrarlo así. Es una mujer excepcional, ¿verdad?, investigadora, docente, poeta, escribió más de 15 libros, pues, ¿verdad?, y creo que este es parte de su legado, pues, ¿verdad?, de la construcción de este instituto, que ella ya no vio porque falleció en el año 2011, en abril del 2011, pero, pues, queremos, pues, conmemorar, ¿verdad?, en estas fechas donde también se celebra acá en la comunidad el retorno, ¿no? Entonces, en ese marco estamos celebrando, pues, este día, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo fue construido este salón? Bueno, el instituto fue construido en el año 2012, en el año 2012, pues, fue la inauguración. En el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes ofrecen becas completas para los tres técnicos diferentes, en los cuales actualmente hay 100 estudiantes. De esta forma, la institución contribuye al desarrollo profesional de los jóvenes del departamento de Morazán. Se desarrollan o se ofrecen becas, becas a jóvenes de escasos recursos económicos, becas brindadas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Así es que era un sueño, pues, de Catalina, el acceso a la educación superior para los jóvenes de escasos recursos acá en Morazán. ¿Hasta el momento cuántos estudiantes en la institución? En ese momento contamos con 100 estudiantes, ¿verdad? Con 100 estudiantes, pues, en las dos carreras técnicas. El técnico superior en hostelería y turismo y el técnico en ingeniería de construcción. Y estamos, pues, también promoviendo más becas para el próximo, para el año 2023. Así es que la matrícula está abierta también, ¿verdad? Y también quiero aprovechar para hacer una invitación para el 23 de noviembre, que vamos a tener un festival gastronómico. En el Salón de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, que a partir de este día será nombrado Doctora Catalina Montes, realizan a diario diferentes actividades a través de las que los jóvenes demuestran sus habilidades prácticas. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.